Lente Regional, Noticias y Opinión Lente Regional, Noticias y Opinión El esposo resultó con quemaduras leves, fue atendido en el hospital directamente allá en San Vicente Y a las 2 de la tarde tengo entendido el señor alcalde se reúne el consejo municipal para analizar la situación y atender las familias que resultaron damnificadas Doctor Gustavo, ¿se tiene conocimiento que pudo haber ocasionado ese incendio? Sí, por la información que nos da el comandante bomberos dicen que al parecer fue una vela que propagó el incendio en esta vivienda Teniendo en cuenta que era en madera y el sol que estaba haciendo pues facilitó que se permitió que se quemaran instantáneamente estas viviendas Muchas gracias al doctor Gustavo Ortega Ramírez, coordinador de la gestión de riesgo en el departamento de Caquetá Quien da a conocer sobre este incendio estructural en San Vicente del Caguán Soy John Martín informando para Lente Regional, Noticias y Opinión Producción de eventos Guaro de Oro En el dos mil diecisiete estará en las festividades caqueteñas Con tarimas, sonido profesional, and arrive de última tecnología Drone, pantalla LED, circuito cerrado de televisión, iluminación y generador eléctrico Contamos con equipos y una producción de nueva generación No igualamos, superamos para ser los mejores del sur del país Porque invertimos y creemos en nuestra tierra Guaro de Oro se toman los más importantes eventos del Caquetá Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia Contáctenos 310-259-8147 Producción de eventos Guaro de Oro Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa Apoyemos lo nuestro Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud